Bueno, la idea de todo esto, aparte de ser del grupo de show que se llama... Este show, en este caso, nos invita... Nos invita a nosotros, nos invita al público, para que vea un espectáculo completo, muy completo, con una dama, dos caballeros, con humor sano, bonito, humor fresco, como lo es el humor que manejamos los tres, cada quien lo suyo. Tenemos un diálogo, un triángulo que vamos a hacer para que la gente, aquí la que gane, como dice Teo, que la que gana, la gana sea la gente. La gente, el público que tanto humor necesita en tiempos tan difíciles, con gobiernos tan ladrones, equivocados, gobiernos difíciles, caprichosos. Y entonces es importante esto, porque le vamos a dar a la gente la alegría que quiere, que necesita, no defraudarla, con ofenderla, porque el público tiene que merecer respeto, porque es el que paga. Alguien paga por ir a divertirse contigo, no que te diviertas con él. Entonces creo que es una tarea muy importante la de Teo, Yuridia y un servidor, Falcón, llevar lo mejor de nosotros a donde vayamos, lo mejor de nosotros. Yo creo que esto va a funcionar bien, porque ha sido un éxito con Teo y Yuridia, y yo, ahora que me junto con ellos, me adhiero al grupo, creo que vamos a hacer algo muy interesante, muy simpático. El triángulo les va a gustar, vamos a hacer un triángulo. Algo que va a hablar un poco de nuestra, de la conquista. Español, pues ya sabes, aquí vamos a hablar de español, ateo. No, soy católico. Yuridia va a ser la malinche. ¿La qué? La malinche. Y yo, ¿por qué? Pues miren, yo pensé que es maici rusa o otra cosa, no, ya, yo leo a la discriminación. No, porque yo también, yo voy a ser cuatemo. Bueno, pues la matemática se parece. No, 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 cuatemo, cuatemo. Cualquier mundo, ¿cómo debo de ser? Él fue el que, malinches por mala e hinche. Bueno, si ya empezaron a atacar estos, me dios, los dejo que yo les odio. Estoy tratando de traducir lo que dice Jorge, nada más. Mira, luego, luego atacando a Luna. Y además, tan importante con Teo, que fue el que inventó a Walt Disney, lo del, sí, lo del, lo del ratón. Sí, porque él fue el que lo inventó. Bueno, pues le pusieron la lombra en las partes y decían, Mickey Mouse, Mickey Mouse. Y por cierto, sí, Mickey Mouse los pies. Por cierto, Walt Disney, acabo de ir, vengo de Orlando. Estuve allá con la familia, fuimos a los parques. Es impresionante, señores. De verdad, como son, dicen, somos tercer mundistas. Me da mucha pena, pero sí, México tiene mucho potencial, pero no lo logran. ¿Por qué? Por muchas cosas. Por todos los, por ejemplo, quieres ver internet, tenemos un internet pésimo y carísimo. ¿Están de acuerdo? Sí. Porque yo también quiero saber que también la gente sepa de lo que. Un internet carísimo y pésimo. Estados Unidos, se pelean 30, 40 compañías por ser los mejores. Que tienen abierto. Aquí no, aquí hay el monopolio. Que no deja que crezca México, no le importa. Mientras se hinche de dinero el tipo, no le importa. Que le den mal servicio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una tecnología increíble. ¿Cómo es posible que un señor llamado Walt Disney, con un ratoncito, haya hecho un imperio? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y cómo es posible que México, aquí con tanta rata, no podamos salir adelante? No podemos salir adelante. Nos superamos el número. Eso, pero nos superamos el número libre. Así es de que familia, esperamos que sea bien recibido nuestro trabajo, porque es un trabajo muy honrado, una empresa con muchos años de crecer, de ser los mejores, por innovar un poco el espectáculo. Sí, porque Jorge mencionó esta triada, porque es muy curioso. Yo en lo personal he trabajado con los dos haciendo mancuerna. Hemos hecho mancuerna con la gente y yo, y realmente hemos ido muy bien. Tiempo, hemos hecho mancuerna. Jorge y yo nos ha ido muy bien. Entonces, ahora sí que estoy en medio de los dos. Se le socorrió a la empresa, me estresó. Dice, bueno, ¿por qué no contamos a los tres de una vez? Y me sonó como una triada de misas de Rico Torras. Y creo que lo podemos escuchar. Y bien menciona Jorge, ¿no? Que hacemos comedia familiar. Sí. A lo mejor el toque de picardía en doble sentido. Como siempre. Pero siempre respetando al público, siempre divirtiéndonos nosotros y no tomando a nadie del público para que los demás se diviertan de él. Entonces, nadie paga un boleto. ¿Para qué? A menos que le paguemos, ¿no? Si agarramos a alguien de poquito, pues al final, oye, sabes que como formaste parte del show, hay que pagarte. ¿Qué hora está de moda cuando disquiremos comediantes? Está de moda ofender y agarrar a alguien de bajada. Para empezar, es mal gusto. Es falta de recursos. Una gente que se agarra de eso. No tiene recursos, no tiene ingenio. Nosotros tratamos de cambiar esa ofensa al público por ingenio. Nosotros somos gente ingeniosa, somos comediantes de primera calidad. Yo no, yo soy conferencista. Bueno, pues este, pues si no se odie. Bueno, entonces, tenemos dos comediantes a una conferencia. Ándale, ándale, así que lo haga, Juanito. Sí, ahí está la chispa, la chispa simpática e inteligente de Yuridi. Así es que, señores, esperen un show fuera de serie también. Sí, una cosa que la primera verdad, yo me sacaron de onda con esas cosas del, ¿cómo triado? O sea, a mí me dijeron que un trío. Yo venía dispuesta, ¿verdad? Estuve concentrándome a ver cómo aliado con los dos. Y luego me salen con otra cosa que el triado ese. O sea, quedamos jugando. No, pero los tríos se llevan en guitarra, maracas y se muevan. Sí, tú vas a hacer las maracas, tú vas a tocar las maracas. Y el rejinto. ¿Usted es mago? El contrabajo. ¿No? De por ocurrencias no va a parar eso. Así es de que reír no es un doble sentido simpático. ¿Dónde inicia la gira? Todavía hay expectantidad en las ciudades. Necesitamos empezar con, ¿cómo puedo decir? Completar bien lo que vamos a estar haciendo para empezar a vender. Primeramente, un pequeño video de qué hay que hacer para que la gente nos invite y compre. ¿O será que usted se movienta a ver con ellos en diciembre? Que siempre viene como a la hora, no sé si está. ¿Será esta presentación? Mira, yo en lo personal no hay un plan. Así para decir exactamente, vamos a decir, como decía, nos comentaba, las empresas, estaremos aquí con el 10 de de hecho en enero. ¿Cuántas ciudades fechaste más o menos? Dice por ahí 15 fechas. Ah, más o menos. Eché también 15 fechitas. Yo no tengo visa. ¿Adiós? ¿Adiós que va a pasar con Mucada? El domingo regresamos y reiniciamos porque tenemos que renovar la visa cada año, aunque el permiso es por tres años. Cada año hay que renovar la visa. La acabamos de renovar el lunes y nos llega 10 días. ¿Y arrancamos sin la visa? No, no tengo. A ver, ¿a quién van a meter allá? ¿Y a qué lado o qué? No, a ti. Yo ni sé nadar siquiera. No voy a estar arriesgándome ahí. Yo tengo una residencia americana y trabajo allá con muy tranquilo. Vivo en Jacksonville, Florida. Ahí tengo una residencia. Y no tengo el problema de la visa, pero esperaría yo que todos estuviéramos. Pues pídame, o a usted pídame. Cásate con él. Me voy a casar con la que lo que me pida. Dejo a Rigoberto, que no me ofrece nada, y me busco a usted. Usted ya fue a Walt Disney y cuantas cosas. O sea, este mato vino a decirle todo lo que tiene, ¿verdad? Ya me está regañando. Tiene esa residencia y juego a Walt Disney, ¿verdad? Ya me está regañando. Yo no he ido ni a Tampico. No, pues ya quiero ser Tampico. Pues ya aunque sea, hay que mojarme las patas ahí en el lado. Pues de eso se trata. Entonces, creo que ya la tenemos tirada con la visa, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a arrancar, vamos a sacar. Pues yo los ayude, Dios les bendiga, ¿verdad? Pues yo qué hago. Te llevamos en holograma, aunque sea. Si vean, como un video. Y ni allí me van a callar. Nada más es que el carro es bueno. Van a tener que poner pausa el video. Pero a ustedes pregunten algo, o sea. Ahora sí estamos, o sea. Pero yuridistas si vienen en diciembre a aquí a Guadalajara, en Italia. Sí, yo sí. Yo sé, yo tengo necesidad. Tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Rigoberto no trabaja. Lo mantengo a él y a mis hijos. Entonces, pues tengo que ir a buscar el pa' de cada día. Hasta un día ir a Walt Disney. ¿Cuánto va a durar el espectáculo? ¿Cuál? ¿El fin de año o este? No, este. Este. No sé. Empezar más. Queremos ver qué plana. Saber qué tal nos funciona. Sí. Ok. Quiero entender que está en la logística, viendo todo el tema de lo que van a ir, cómo lo van a hacer, la función, bien, etcétera, pero tenemos la primicia de que ese espectáculo se hace porque se hace. Ah, sí, claro. Sí, sí, si me permiten, puedo hacer un comentario, nosotros somos parte de nuestro show. Ok. Como estamos cerrando el fin de año, estamos planeando las sillas porque ya no hay teatros obviamente disponibles. Pero hay la posibilidad de que arranquemos el día 15 de domingo, 15 de diciembre en el Teatro Metropolitano de la Ciudad de México, ¿no? Nada más estamos tratando de cuadrar ahí un pequeño detalle con la gente del señor Falcón. La fecha está apartada, nada más estamos esperando que el señor Jorge Falcón tenga la disponibilidad total del día. Esa es la idea, arrancar el 15 de diciembre en el Teatro Metropolitano de la Ciudad de México. Ya lo puedes dar en su lista de las tías. Y ahorita ya estamos en la zona. Ya cosas más tranquilos. La BFG y así los también. La duración va a ser más, aproximadamente 40, 45 minutos cada uno y estamos pensando en hacer algo, obviamente, un ensamble de los tres puntos, o sea, algún tipo de sketch o algo, va a ser una sorpresa para todos ustedes. Un 310. Para que se lleven suficientes cobijas ahí, ¿verdad? Porque van a durar mucho rato ahí sentados, pero disfrutando, ¿verdad? ¿Cómo le hacen para poder cargar con la energía de Yuridia? Porque Yuridia regresó a renovar, recargada y reacostada, ¿verdad, Yuridia? ¿Cómo que reacostada? ¿Cómo que no? Oye, se oye chusco, tradición. O sea, el que no la hace de pedo es hombre. ¿Me queda claro la tónica? Eso. Bueno, nada más para que vean, bueno, que quede esto como evidencia, que después no quiero quejas de que los señores, de que yo, que las mujeres y las feministas, porque a eso nos orillan, a defendernos. Creo que a Yuridia le vamos a poner dos gallos y una Yuridia. ¡Una Yuridia! ¡Una Yuridia! ¡Una gallina, mira! No, yo no dije una, nunca dije gallina, dije dos gallos y una Yuridia. ¡Una Yuridia! ¡Sígale, sígale, sígale! Señor Jorge, como ya lo mencionaba, existen ahorita en la nueva generación nuevos comediantes, nuevos standuferos, que traen una estrategia, entre comillas, nueva, ¿no? ¿Cuál es su opinión de los tres respecto a los nuevos comediantes o la nueva comedia que surge? Bueno, pues, stand-up como nueva comedia. Mira, el stand-up se inició en los Estados Unidos, hace 40 años yo fui a un stand-up en, me llevaron una, se llamaba el Comedy Store, en Los Ángeles, y hace 40 años conocí este estilo de trabajo, que es propio de los norteamericanos, falta respeto, por eso siempre decían, los americanos tienen un humor tonto, así decían, siempre, hace un humor muy simple, porque se ríen de tonterías y de cosas, ahora lo están adaptando a nuestro México, fíjate qué trazados estamos. Tiene 40 años que yo fui al Comedy Store, y ahí vi fotografías de muchos de los artistas de El Cristal, de la Whoopi Bulber, del que se suicidó Robin Williams, de jovencitos, también hacía stand-up, este... Richard Pryde. Bueno, Richard Pryde, fue comediante, pero este actor, el que sale con... Yucari. No, yucari. Estos salieron de ahí, estamos todos los que dicen, como desde niños. Entonces, yo cuando yo leo a un hombre, digo, no entendía yo el inglés, yo lo entiendo un poco mejor, le digo, oye, ¿de qué se ríen? Que hay unos hablan muy rápido, y hay mucho slang, que no lo entiendes. Le digo, oye, ¿de qué se ríen? Dicen unas majaderías, estos cabrones, así, sí, sí, muy fuertes. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Dicen, hasta alguno, hay un por ahí que dijo, soy el pionero del stand-up. Stand-up es trabajar, hablar, hacer humor, ¿sí? De situaciones, porque es lo que hacemos nosotros, situaciones, ¿sí? Él habla de gallegos, yo hablo de situaciones de mecánicos, él habla de... Son situaciones, y lo hacemos, yo que mejor de nunca trabajo sentado, ni acostado, lo hacemos de pie, el stand-up es hacer humor de pie, y lo hacemos nosotros. Él va a cumplir, ¿cuántos años? Cumplí 36 el primero de septiembre. ¿Y ahora tenemos la misma edad usted y yo? No, no, pero de trabajo. Y yo cumplí 46, bueno, cumplí 46 en agosto. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo 46 años de hacer stand-up, tengo 36 años, entonces, que no me vengan a decir que son los dueños que salen a decir majadarías, que ofensas, meterse con el público. Eso es una comedia, o sea, hacemos reales. Mira, comedia, por cierto, muchos compañeros que hacen, se han ausentado ya en esta vida, es un poco triste. Oscar en hueso, Tony Flores, Flavio se acaba de ir, hay otros que no se han muerto, pero no se han suando. Entonces, ¿qué quiere decir? Ay, ya no se falla. Me vaya a voltear a ver. Ah, usted es muy joven. Usted es muy joven. Pues sí, pero puedo amanecer, y él, tirado en el monte, con un micrófono ensartado, ya sabéis. Muy contenta. Sí. 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 Lo hacemos nosotros hace muchos años, o sea, no hay nada nuevo, ¿sí? Nosotros, muchas veces, arreglamos, encontramos un chiste en un cabello, en Choco, y le vas dando tu toque, tu estilo, lo metes, lo integras, lo hay tu ingenio, lo integras a una rutina de... Pues ahí es donde nosotros hacemos nuestras historias que son a veces simpáticas, son ingeniosas, y no recurrimos a salir y decir, ¿cómo están? Soy Lesbiana. Me gusta la papaya. A mi mamá me dijo mamá, le dije, mamá, chinga a tu madre. Y ponen risas, y ponen risas como si estuviera viendo la gente. Y toda esa gente, toda esa gente de stand-up, no la contratan en lugares donde vamos nosotros. Yo, por ejemplo, en lo personal, se los digo, gente como nosotros tenemos trabajo donde sea. ¿Por qué? A mí me respeto. Yo últimamente me ha tocado trabajar una cosa increíble, un cumpleaños, me están contrapando con cumpleaños. Y llegas y están los niños ahí, los abuelitos, los tíos, y hay 15 gentes. Lo que pasa es que hay gente que tiene modo para dar un show de eso. Y dices, ¿qué haces? A ver, mete un stand-upero ahí. Mete un stand-upero en una cena de gala. Mete un stand-upero en una presentación de un producto, de un farmacéutico. No, no, para mí ellos tienen muy limitado. De hecho, hace poco un amigo me invitó a trabajar. Le digo, oye, gracias, ¿no? Por habernos invitado. Ah, no, traigo un stand-upero en una cena de gala. Y casi me cuesta el trabajo. Sí, sí, el señor Pedro. El primero que empezó, me volví a ver el dueño y me hizo así. Y todos estaban con los pantalos así. Y dije, no, ¿qué chingas? Y le dije, ¿qué trajiste? Pues tú me dijiste, sí. Acá algo nuevo. Pues ahí están los nuevos, claro. Pero yo creo que la experiencia de mi compañero de tantos años que nos conocemos, y la experiencia de ella, gente nueva, que también he visto su trabajo, no es ofendente. Que como dice ella, se defiende. No, 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 yo no me detiendo. Digo las verdades. Claro. ¿En tus conferencias? En mis conferencias. Que no es igual que... Congerencias. Tienes razón, si tú te ves las películas de cantibras o pintar, te sigues riendo y las sigues aceptando. El chavo del ocho, todo lo que se ha hecho espíritu, sigue vigente. ¿Por qué? ¿Por qué no es moda? Se convirtió en un clásico. Y es más importante, creo que nosotros pensamos igual, ser clásico que ser moda. Porque al final, te cuentan los consumidores de ahora son instantáneos. El joven de ahora acaba de salir el iPhone 11 y ya quieren tirar el 10. Oye, pero tienes 6 meses con él. Siempre ya son los 12. Entonces ahí hasta le pierden. Sí, sí. En total de comprarse el nuevo. Y todavía sirve el 10. Y nosotros todavía sirve el mismo. Claro. Con tantos años de trabajo, como lo mencionan, son una institución dentro de la comedia. ¿Cómo renovar y no morir en el intento? Porque nos ha tocado muchos, como público, pues, comediantes, que siguen con lo mismo y con lo mismo. Y por ejemplo, con Teo, que conocemos a lo mejor un padre de nuestro fresa, ¿no? Que se hizo muy popular. Y no quedarte con el padre de nuestro fresa. O sea, variar. Sí, es que sea el padre fresa. Teo, le piso en el tema. Tecnicismos de más, más, más. Cambia. Y sigue gustando. Y sigue habiendo ingenio. Sí, ahorita que dice, esa que hace, pues, una rutina muy chistes. Sí, no, pero es una rutina vigente. Y la puede hacer más vigente todavía porque él tiene la capacidad de hacerlo, porque es a lo que nos dedicamos. Sí, yo tengo rutinas que nunca pasan de moda. Porque envejecí, porque engordó mi mujer, mis hijos no me hacen caso. Sí, mis hermanos son unos porjones. Cosas así. Y tú dices, ¿cómo es posible? Sí, así es. Para nosotros, la suegra, la lata. Oye, llevo con mi mujer a visitar a mi suegra. Y está barriendo. Y yo le quiero hacer una broma simpática, ¿no? Bueno, simpática. Está barriendo y digo, ¿qué no? Quiero arrancar. Te agarró madrazo. Y me diga, oye, quiero dialogar nada más. Me voy a dialogar con tu güey. Entonces, ¿qué haces? Buscarle. Eso no pasa de moda. Hablar de tu vida. De cuando llegas borracho, no pasa de moda. Pero lo que haces, no pasa de moda. Porque son cosas de la vida real. Y simpáticas. Ey, y de lo que ustedes cuentan de su suegra y de llegar borrachos, ahí son dentro de las mujeres. Como si están buscando las mujeres. Pues mira. Esa es parte de lo que tratamos de seguirle dando a la gente. Comedia clásica, comedia de alegría, comedia... Mira, tú cuando a un público le das humor fino, estás dando a tu público una categoría especial. Si no son gente que la trajiste y la bajaste de cerro a tamborazos, no es gente que no entiende nada. Hay gente que no entiende nada. Hay gente que le gusta más que le mienten la madre. Por Dios, ya las hablen. Yo he visto algunos programas de algunos compañeros donde le dicen, tú, hijo de... Ey, ey, ey. Fíjate, lo importante que digo, creo que para uno, como trabajador del espectáculo, es muy gratificante ver desde niños, papás y abuelos, viendo el mismo show y divirtiéndose todos. Si no entiendes, o sea, el comediante, o sea, lo espero que es muy, muy grotesco, muy crudo en sus palabras, su rango de familiar, de trabajo se reduce. No solamente la edad o la persona que esté dispuesta a escuchar eso. Pero cuando nosotros salimos al show, ves chavitos de 12 que ya entienden los chistes, luego ves jóvenes de 20, luego papás de 40, 50, 60, y esta gente de 90 años. Todavía no se entiende el mismo show, y al mismo tiempo. Como con lo mismo chiste. Ey, eso no es lo que se escucha. Te ayudará. Te ayudará. Te ayudará. Te ayudará. Te ayudará.